Hola, gracias por acompañarme aquí en El Reporte. Hoy le contamos acerca de la carta de Humberto Ortega a su hermano Daniel y sobre la expulsión de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria UNA. Además, la denuncia de un exreo político, el plantón por una Navidad sin presos políticos, qué ha sucedido con el caso de la agresión policial hacia la familia Reyes Alonso en León y sobre el presupuesto general de la República aprobado para 2020 en la Asamblea Nacional. El exjefe del Ejército de Nicaragua demanda a su hermano Daniel Ortega liberar a todos los presos políticos. A través de un campo pagado publicado en el diario La Prensa, el general Ortega demandó pasos sabios y firmes que superen la crisis dolorosa que desde abril del año pasado todos padecemos, siendo el primero al calor de estos días navideños de tanto fervor cristiano que el gobierno apele a mecanismos legítimos que permitan a prisioneros de esta crisis política estar libres. El exjefe del Ejército y hermano de Daniel Ortega considera que tal decisión dará ánimo para la lucha cívica y electoral, así como libertad plena que critica el poder establecido, el autoritarismo, y recuperando la economía, y que quien gane las elecciones pueda convocar a un acuerdo nacional. En estos momentos, su gobierno, presidente Ortega, tiene la oportunidad para un gesto hondamente humanista, agilizando trámites para la libertad de los encarcelados, apela de forma directa Humberto Ortega. El también ex miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista se ha distanciado políticamente de su hermano. En plena crisis de abril en 2018, en entrevistas a medios de comunicación, Humberto Ortega señaló como responsable de la misma al Estado de Nicaragua y demandó desarmar a los paramilitares. Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria UNA denuncian expulsiones por su participación en protestas a inicios de diciembre. Los estudiantes protestaron como muestra de rechazo al fraude que intentaban perpetuar los actuales dirigentes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, fiel al régimen de Ortega. Los jóvenes denunciaron anomalías en el proceso de elección de los órganos de gobierno estudiantil en el recinto y expulsaron físicamente del sitio a los dirigentes de UNEN. La UNA fue una de las primeras universidades en levantarse en protestas en abril de 2018. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unos 144 universitarios de otras universidades públicas que participaron en las protestas masivas de abril de 2018 contra el gobierno fueron expulsados de sus carreras y sus expedientes anulados o retenidos por órdenes de las autoridades leales al actual régimen. Gabriel Putoy, profesor de Monimbo y excarcelado político, denuncia una paliza policial y afirma que le amenazaron con inculparlo por tráfico de droga. El lunes 9 de diciembre, Putoy fue detenido en un retén policial. Uno de los agentes empezó a acusarle de tranquero y le amenazó con implicarlo en el delito de tráfico de drogas. El oficial que nos detuvo, de puro gusto, él me pegó este golpe aquí en la cara, de puro gusto. Según su relato, Putoy huyó tras la agresión y amenazas de los agentes. El joven que le acompañaba fue detenido por la policía y la moto en la que viajaba fue confiscada. Dijo que también le quitaron su teléfono, dinero, documentos y hasta frutas que llevaba. Putoy denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que el asedio de la policía ha sido constante desde su excarcelación. Un grupo de mujeres realizó este 10 de diciembre un plantón por una Navidad sin presos políticos. En el parqueo del edificio Pelas en carretera a Masaya, mujeres se convocaron en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos para demandar la liberación de las personas encarceladas por razones políticas por el régimen Ortega Murillo. Un grupo de policías antimotines fueron desplegados ante la manifestación. Las protestantes obsequiaron rosas a los policías como símbolo de resistencia pacífica. Seguimos reivindicando todos nuestros derechos, nuestro derecho a la libre expresión, a la libre movilización, a disentir, a tener a una Nicaragua en donde todos quepamos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presentó este miércoles un informe al Ministerio Público que recoge las agresiones perpetradas por la Policía Nacional hacia la familia Reyes Alonso de León el pasado 25 de noviembre. El documento fue recibido por el Ministerio Público y también por la Policía, aunque en esta última institución se negaron a firmarlo. El CENIT continuará realizando gestiones para que se esclarezca y se someta a la justicia a los responsables por el allanamiento ilegal de la vivienda y la tortura que sufrieron los miembros de la familia, cuando fueron obligados por los mismos policías a grabar videos repitiendo el discurso, las frases y consignas del régimen Ortega Murillo. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. No repetición. No repetición. Estamos entregándole el informe pertinente para y por supuesto con la petición expresa tanto al comisionado general y jefe de la Policía Francisco Díaz y al jefe de Asuntos Internos para que se instruya una investigación al respecto y por supuesto para que se esclarezcan los hechos. La aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó este martes un austero presupuesto general de la República para 2020. El presupuesto para 2020 se enmarca dentro de las políticas de austeridad y racionalización de prioridades, según la exposición de motivos del Ejecutivo. El diputado sandinista Walmaro Gutiérrez explicó que un 80% del total de gastos estará soportado por los ingresos tributarios, que representarán un 93% de los ingresos, y esperan cubrir el déficit con donaciones y préstamos externos. Nicaragua vive una crisis económica, producto de la represión estatal que sofocó las protestas contra el régimen que iniciaron en abril de 2018. En la ley aprobada, el gobierno redujo su proyección de crecimiento económico para este año y la fijó en un menos 3.5% en vez del menos 1.1% inicial, mientras el Fondo Monetario Internacional prevé que la contracción será de 5.7% del PIB este año. En nuestro canal de YouTube, vea la entrevista a la activista nicaragüense Victoria Obando, que ha recibido el premio Tulipán de Derechos Humanos otorgado por primera vez en Centroamérica por Holanda. Conozca más sobre la excarcelada política mujer transblufileña que recibió este reconocimiento el pasado 5 de diciembre. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.